¡Buenas señores! ¿Cómo están? PST reportando sale ver con la llegada del nuevo Apple Watch SE que vendría a ser el Apple Watch intermedio del line-up del 2020 de los Apple Watch Apple ha decidido por un añito más dejar en la Apple Store Online otra vez el puesto del más económico al Serie 3 la versión de 38 milímetros selladita aún nos la podemos llevar por 199 dólares y es curioso porque los rumores estábamos esperando de que el SE reemplazara al Serie 3 como el más económico yo ya estaba anticipando de que el Apple Watch Series 3 nos iba a dejar después del evento del 15 de septiembre pero no ha pasado así y Apple ha decidido seguir conservando al Serie 3 sin embargo observo de que su precio no está bien posicionado los 199 dólares siguen siendo un precio bastante económico, bastante bueno pero pudo haber sido más bajo considerando la antigüedad que tiene el Serie 3 y la brecha corta que hay con el SE con 80 dólares más nos podemos llevar el Apple Watch SE con un diseño nuevo, con una mejor pantalla, con una mejor batería con un mejor procesador, con una mejor experiencia esa corta diferencia termina tentando ir más por un Apple Watch SE que terminar comprando el Apple Watch Series 3 es por eso que aunque el precio sigue siendo bueno desde el Apple Store Online no es tan recomendable en estos momentos comprarlo principalmente desde allí aquellos que estén interesados en un Apple Watch Series 3 lo podrían conseguir mucho más económico en distribuidores autorizados por ejemplo desde Amazon se pueden encontrar varias ofertas desde 126 dólares o en Walmart 169 dólares completamente nuevecito y en otros distribuidores autorizados también vamos a poder conseguir excelentes ofertas con el Apple Watch nuevecito selladito el Serie 3 sigue siendo un Apple Watch absolutamente recomendado para las tareas sencillas diarias que deseemos realizar en nuestro log favorito de muñeca pero por la corta diferencia que tiene frente al SE en precio en la Apple Store Online es mejor comprarlo por un distribuidor autorizado independientemente aparte ojalá más adelante haya disponibilidad de stock en el apartado de reacondicionados certificados de Apple que ahí hay muy buenos precios y hay que estar verificando de vez en cuando ¿Alguna opinión, algún comentario que tenga sobre el precio del Apple Watch Series 3 y su posicionamiento en la Apple Store Online? déjenme todas sus opiniones o comentarios aquí debajo en la cajita de los comentarios suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cineflexpress que estamos reseñando las películas estrenando muy bien analizadas estoy seguro que el contenido le va a encantar y también sígame en el arroba FlashPCT en Twitter eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima